Hoy en Cocinando con Pastelucas vamos a preparar arroz con tocino. Queda riquísimo. Vamos a iniciar cortando 4 lonchas más o menos gruesas de tocino en cuadritos pequeños. Las vamos a ir dorando a fuego bajito. Mi tocino como no tenía mucha grasa, pues no soltó tanta grasa. Así que yo le ayudé con un poquito de manteca de cerdo. Ya que esté del dorado que a ti te guste, retíralo y resérvalo en un plato. En esa misma grasita vamos a vaciar el arroz que va a estar previamente enjuagado. Y lo vamos a empezar a freír. De esta manera el arroz va a ir adquiriendo el sabor que dejó el tocino en la grasita. Vamos a agregar un trozo de cebolla y un ajo. En una taza de agua caliente vamos a agregar el consomé de pollo y la sal. Lo vamos a disolver muy bien y lo vamos a agregar al arroz. Terminamos de agregar el agua caliente al arroz. Obviamente las proporciones son las mismas. Si haces taza y media de arroz van a ser tres tazas de agua. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a fuego bajito hasta que ya no tenga nada de agua. Ahí estamos revisando que ya no tenga agua. Retiramos el trozo de cebolla, los ajos. Vamos a revolver un poquito para que se suelte bien el arroz. Servimos y vamos a agregarle nuestro tocino que está bien doradito, delicioso encima. Y ahora sí, a disfrutar. Los invito a que lo preparen. Les mando besitos. Bye, bye.